Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí les voy a contar qué estoy haciendo en Punta Espinillo porque me vine al Museo Vitruvio y ya voy a saludar a Amparo. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos Informales. Muchas gracias. Gracias por venirse hasta acá. Contanos, bueno, cómo surge esta idea. Es un museo interactivo. Para el que no lo conoce, ¿de qué se trata? Bueno, este es un espacio a cielo abierto cuyo atractivo principal es una figura humana a gran escala. Es una figura de 10.000 metros cuadrados y, bueno, es un espacio que, bueno, propone eso, el autoconocimiento, el poder entrar al cuerpo humano, el poder investigar, el poder reconocer dónde está cada cosa, ¿no? Bueno, esta figura humana, por ejemplo, nosotros ahora estamos rodeadas de neumáticos. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, esto es pura creación específicamente de la, bueno, la directora de acá, que se llama Adriana Perla, que es médica homeópata, siempre ha tenido como un lado de integrar todo el conocimiento, tiene mucho debido a decodificación también este espacio. Y, bueno, los neumáticos es el material que llegó para poder construir esto, que en realidad tiene 12 años ya de proceso de construcción. Y, bueno, ella hace mucho tiempo que viene creándolo y, bueno, los neumáticos llegaron por una donación de una persona cercana de la zona. Y, bueno, fue el material más noble que encontró para poder crear esto, porque de otra manera no lo hubiese podido hacer. La vista aérea de estas figuras es impresionante. ¿Cómo fue la construcción? Y, bueno, la construcción, como te decía, fue un proceso de muchos años. Empezó midiéndolo, porque está todo medido, como les decía, hasta a escala humana. Entonces, cada sector tiene una relación real con el cuerpo. Y, bueno, empezó primero con pasto, después, bueno, le ponía lana también, que fue así de la primera forma que lo midió. Y después apareció esto y, bueno, ella ha ido construyendo, le gusta mucho también. Además de ser médica, tiene una beta constructiva muy importante. Entonces, le gusta mucho todo eso. Y, bueno, el proceso fue así. Sí, es un proceso continuo, permanente. Como está el aire libre, hay que todo el tiempo hacerle mantenimiento. Y, bueno, siempre van surgiendo ideas nuevas. Bueno, más adelante, porque nosotros nos vamos a quedar acá por un rato, vamos a recorrer más en específico los diferentes lugares y nos vas a contar las actividades que se hacen acá en el museo y los juegos, que aparte son muy interesantes. Pero vos tenés un libro, que estábamos hablando antes de venir al aire, ¿de qué se trata? Exacto. Este libro, bueno, es el libro que también escribió Adriana. Se llama Un Camino de Identidad. Y es un libro que cuenta el proceso de creación, cómo surgió la idea. Bueno, también algo muy importante para destacar es que esta figura humana está basada en el dibujo de Leonardo da Vinci, que a su vez está basado en las medidas de Vitruvio, un arquitecto del siglo I romano. Así que, bueno, hay mucho de eso, toda la investigación, todos los conceptos que ella volcó para crear esto y para darle el contenido también. Buenísimo. Y el libro este, ¿dónde se puede conseguir acá, por ejemplo? Sí, cuando vienen, se puede conseguir acá y también está en la librería del Mercado Ferrando. Ahí también lo tenemos. Bárbaro. Bueno, Ambaro, yo me voy a quedar por acá porque en un ratito vamos a volver y me vas a contar, por ejemplo, qué es este ómnibus que veíamos hace un ratito, qué es aquel útero que va a mostrar Gaby, porque estamos recorriendo todas las partes, las diferentes partes del cuerpo humano. Vi un ajedrez también por allá, por otro lugar, así que me vas a contar de qué se trata todo eso. Exacto, hay mucho para descubrir. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo por acá, por el museo. Voy a seguir recorriendo y en un ratito volvemos y vamos a ver qué tipos de actividades se hacen en el Museo Vitruvio. Qué nivel, me encanta. Me encantan las tomas esas de arriba, espectaculares. Volvemos en un rato con vos, Nadia. Beso grande. Hasta luego. Chau, chau.